¿Por qué no usas los calzones que te compré? Me gustan mis truces. Son horrendas. Ay, me gustan. Oye. ¿De qué más? ¿Jazmín qué? Este era el hotel favorito de mis papás. Y tú me concibieron. ¿Cuándo me hicieron? No sé, Héctor. Hay gente que sí se acuerda. No hay gente que coge poco. ¿Tú coges mucho? Héctor. Yo soy sexy. No me voy a enseñar. Lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy. Porque tú eres todo lo que quiero. Por ti. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. ¿Ya sabes? Club Sandwich. ¿Tú? Sandwich. ¿Club? No, solo sandwich. Lo que digo. Y luego... No. No. Gracias por ver el video.